¡Oye! 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 ¡Y sácame de este mar! ¡Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar! ¡Desesperado en el olvido, amor! Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy ahogado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate de querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar Oh, 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 oh Eh, eh Aquí me tiene bien embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un par Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un par